...baja, las máximas no van a pasar más allá de los 11, 12 grados, pero bueno, es vacaciones de invierno, es así. Y vamos a comenzar contándole toda la información que tenemos con respecto a lo que fue ayer, el día de Villa Carlos Paz, el día de la fundación, el día también de la patrona de la ciudad, que es Nuestra Señora del Carmen, y los 110 años de la fundación de Villa Carlos Paz. 110 años cumpliendo nuestra ciudad, hubo distintas actividades, y la primera que le vamos a mostrar, le vamos a mostrar absolutamente todo, porque nuestro equipo estuvo trabajando arduamente durante todo el domingo, tiene que ver justamente con lo que se hizo allí en la Plaza del Fundador, el acto que se hizo en la Plaza del Fundador, donde estaba justamente Pablo Nacif, que es el cura párroco, el nuevo cura párroco que tenemos en Nuestra Señora del Carmen, en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, también estuvo el intendente Daniel Gómez Gesteira, y el intendente electo que va a asumir el próximo 14 de agosto, estamos hablando de Esteban Aviles. Y estuvimos hablando con ellos justamente con respecto al Día de Villa Carlos Paz. Padre Pablo Nacif, aquí presentando su primer aniversario en la ciudad, como el padre. Primer aniversario, primer fiesta patronal acá en la ciudad, con Párroco, la verdad que ha sido y va siendo una linda experiencia, una hermosa posibilidad de encuentro con vecinos, con abuelos, con niños, con familia, la verdad que muy contento, muy contento por esta experiencia. Se han comentado que ha estado visitando geriátricos, ha ido a los diferentes barrios, coméntenos un poquito cómo se ha encontrado con la gente. Fue una propuesta de ponernos en salida, como también la Iglesia de Córdoba nos invitaba, y la verdad que es la experiencia de visitar los geriátricos, los abuelos, los barrios, el encuentro con los taxistas, los chaviseros, todas las experiencias han sido muy lindas. Esto de poder gustar cómo la gente tiene una devoción a la Virgen, ver emocionarse a los abuelos, poder besar y tocar la imagen de la Virgen con una carga de contenido emocional y de vida, que emocionaba. A mí me emocionaba ver esa fe de los abuelos que muchas veces no pueden venir hoy. Y lidera esa, ¿no? Que aquellos que no podían venir, por estos motivos hoy en la fiesta, también se hicieran parte de la fiesta. ¿Cuál es el mensaje que le podemos dejar hoy a los ciudadanos? Lo veníamos diciendo estos días y hoy lo decía a la mañana. Creo que era el mensaje que nos anima la fiesta de la Virgen es cómo Madre nos invita a salir al encuentro, ¿no? Poder encontrarnos. Encontrarnos como sociedad, como ciudad. Encontrarnos a fondo, ¿no? Los desencuentros aparecen en cada familia, de tantas maneras que teniendo que confiar que María nos abre puertas para el encuentro y ese encuentro posibilite nuevas cosas, ¿no? Nuevas cosas en la ciudad y también en la comunidad, por favor, ¿qué? Bueno, una agenda totalmente cargada, Padre. Están en el acto, en homenaje justamente al fundador, pero después se viene la misa, procesión, todo, ¿no? Una agenda cargada, pero un corazón contento, ¿no? Esto de que cuando uno llega cansado, pero lleno de vida y lleno de rostros, la verdad que el cansancio pasa de largo, ¿no? Para mí, repito, una alegría y agradezco a Carlos Pagás y a todos los de la ciudad y los que vienen como turistas por la disposición para celebrar esta fiesta. Así que gracias y a ustedes también, muchas gracias por todo lo que hacen. Tenemos acto protocolar, pero siempre vecino a esta ciudad tan hermosa en estos primeros 110 años que me cobijó y que me dejó y permitió tener la responsabilidad de ser intendente, realmente un verdadero orgullo y un honor y siempre recordando a nuestros fundadores, Carlos Nicandro Paz, Margarita Avanzato de Paz, su esposa, que forjar una ciudad con este perfil turístico, pero también de proyección en su economía, de trabajo, mucho esfuerzo, de ser una ciudad que piense distinto en términos de innovación y que siga creciendo. La verdad que los desafíos que tenemos hacia adelante en momentos tan difíciles del país, pero con una ciudad también que tiene en su juventud, en sus abuelos, en nuestros hijos, ese futuro en manos, creo que uno ha cumplido un rol en un momento determinado, pero creo que lo que se viene siempre es mejor. Entonces en ese sentido, el honor y el orgullo por formar parte de esta ciudad, por haber tenido la responsabilidad de ser intendente, pero también por un día festivo, un día donde también los visitantes, la familia del país, elige Villa Carlos Paz para pasar un hermoso momento. Y por sobre todas las cosas, el reconocimiento a nuestra, la comunidad carlospacense, por aquellos nacidos y criados y recién decía también los venidos y quedados, que formamos parte de esta gran hermosa familia que es Villa Carlos Paz. Se construye de esa manera, ¿no? La ciudad, digo, ha demostrado a lo largo del tiempo que cada vez es más gente la que elige, que quizá vive afuera, que viene de vacaciones, que se queda. Digo, es un gran desafío también seguir construyendo para toda la gente que quizá no conoce, que no no sé. Y el máximo desafío es que la construcción pasa por la comunidad. Creo que aquellos que nos eligen para vivir, obviamente ya saben de nuestra identidad y forman parte y van construyendo esa nueva identidad, pero que nunca se olvida de lo que fueron los inicios de esta hermosa ciudad. Entonces creo que la familia, el vínculo, disfrutar y saber que siempre hay una esperanza, una mirada positiva hacia adelante, aún en los peores momentos, pero que eso se logra con fuertes vínculos y lazos, eso lo ha logrado Villa Carlos Paz. Así que el día a día es construcción constante. Y los desafíos, como decía, hacia adelante, en honor a Carlos Nicandro, Margarita, a la familia Paz, a sus descendientes, el de hacer de esta una ciudad cada vez mejor. Como último acto protocolar, ¿tenemos algún mensaje a los ciudadanos, un agradecimiento? El agradecimiento ha sido y es constante y creo que nunca va a alcanzar. Nosotros vivimos un proceso muy difícil junto a la familia de Carlos Paz, que fue un proceso pandémico, inclusive el económico, pero en la economía siempre uno tiene que tener una visión de que va a mejorar y este país debe forjarse y tener un país con una mirada de unidad, de concertación, donde el destino sea en pos de mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Pero vivimos un momento difícil y lo sobrellevamos y sabíamos que nuestra economía es el turismo, nuestra economía de base, pero también teníamos que cuidar a nuestras familias y muchas de esas familias perdieron seres queridos. Así que somos parte de una generación que ha vivido momentos muy duros. Así que el agradecimiento es constante por el esfuerzo, por la paciencia, a las instituciones por haber estado acompañando. Yo cada vez que veo reflejado en un ejemplo como son nuestros veteranos, nuestros héroes de Malvinas, historia viva de lo que ha pasado y los momentos tan duros que vive este país, bueno, a ellos hay que agradecerlo en el día. Una fecha muy importante conmemorando nuevamente a la ciudad, ¿no? Sí, la verdad como todos, con mucho orgullo, son de las fechas que estamos todos sensibilizados y aparte de esta ciudad, ¿no? Que ha dado tanto, que tiene tanta historia, tantas tradiciones y que nosotros en el proceso del 2011 estamos trabajando mucho en nuestra identidad. Porque hemos tenido un proceso durante muchas décadas de que muchos vecinos de todo el país han venido a la ciudad y es como que no se apropiaban de su historia. Y nos pasaba a nosotros lo mismo, ¿no? Con muchos vecinos que han sumado muchísimo para la realidad que es Carlos Paz. Y no había una situación de conocernos, de participar en nuestros desafíos como comunidad. Bueno, creo que nuestra herramienta de trabajo lleva a eso, a entender que identidad es muy importante para desarrollarnos con ordenamiento, con mucha participación, con esquemas realmente de llevar a la ciudad a una situación no solamente en lo económico, ¿no? Sino también en lo social, en lo cultural, en lo recreativo. Bueno, son los desafíos hacia adelante. Y hay mucho por descubrir y redescubrir, ¿no? Ofrece eso para los padres, ¿no? Sí, es una ciudad que, recién decía Dani en el discurso, que tuvo esa mirada, Nicandro Paz, de ubicarle un lugar realmente en un paraíso. Tuve una visión realmente importante de lo que se podía dar en el desarrollo geográfico por el enclave que tiene. Bueno, nosotros, en la historia, supimos llevar a una ciudad no solamente desde el punto de vista turístico, sino también comunitario. Tenemos una población que es de las ciudades más importantes urbanas del país. Así que, la verdad, primero felicitar a todos los vecinos y vecinas que son los responsables de esta realidad y convocarlos para que en conjunto sigamos mucho más. Como intendente electo, digo, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuál es el mensaje justamente de la gente? El desafío es esto, ¿no? Es nuestra identidad que es realmente muy participativa. Nos identifica con un modelo de trabajo honesto de que la familia, nuestras instituciones, tiene que ver realmente con desarrollarnos con una identidad que va más allá de los intereses personales, sectoriales, partidarios o del momento. Y creo que ese proceso que estamos viviendo en 2011 ha hecho que nuestra comunidad realmente se conozca que los problemas no son de uno solo o de un sector, sino son de todos y la solución realmente es un programático. Ahí estaba el intendente electo que va a asumir, como decía yo, el próximo 14 de agosto y estaba también, por supuesto, el intendente actual, Daniel Gómez Gesteira, hablando, y Pablo Nacif, el...